Señores, gracias. Muy buenos días a los que se integran a esta hora de la mañana. Buenos días, Hermo Marte, ¿cómo estás? Muy buenos días, Edith. Buenos días, David. Buenos días, Indira. Yo, en los Philly. Buenos días a todos. Estamos aquí, como siempre. Bien, al pie del cañón. Bueno, vamos a tener en este momento, quisiéramos hablar los tres de los órganos de control. República Dominicana ha tenido un problema de corrupción, pero básicamente de importancia. Tú me das 15 segundos, Edith, antes de empezar con el tema grueso, y es felicitar a ese grupo de personas y de gremios que ayer marcharon por una seguridad social digna, encabezado por el Colegio Médico Dominicano. Quiero resaltar que ahí estuvieron los principales gremios del país. ¿Cuáles son? El de salud, Colegio Médico Dominicano, y el de educación, la Asociación Dominicana de Profesores y decenas de gremios más. Lo más importante es que eso se hizo, yo pienso que es una causa justa, que poco a poco el pueblo irá entendiendo y apoyando, porque le conviene. Incluso los sectores de poder tienen que apoyar eso. No podemos vivir con un sistema donde usted, que sea una desgracia llegar a viejo, que la cosa más bonita y buena que pueda tener la vida, que es ese recorrido, ¿verdad?, por los años, pasar la juventud y llegar a la época del retiro, del descanso, no se constituye una desgracia porque usted dice, bueno, y si me enfermo, me odio. No, entonces eso hay que cambiarlo, de alguna manera, como sea, hay que cambiarlo. Y ayer, yo pienso que es el principio o es el inicio de un proceso que ya viene, que ya viene desarrollándose, pero coge un nuevo impulso porque es una gran actividad y que se desarrolló, y es lo importante que quiero resaltar ahí, y termino, de manera pacífica, ordenada, civilizada. Ojalá la gente, ojalá no, la gente tiene que prestarle atención a este movimiento por una salud, por un retiro, por un fondo de pensiones bien administrado, porque haya seguridad social en este país. Verdadera, he dicho. Miren, estábamos hablando de los órganos de control con el tema de la corrupción. Hay algunos organismos básicos que perdieron su capacidad de seguir todos los detalles de la administración pública e incluso participar de manipulaciones, en el caso de la cámara de cuentas. Aquí no hubiese sido posible hacer lo que se hizo, lo que estamos viendo en los expedientes de corrupción, con una cámara de cuentas que fuera eficaz. De hecho, la gente llegó a denominarle la cámara de cuentas. También hemos visto en diferentes expedientes donde sale a relucir el rol que jugó la Contraloría General de la República, totalmente precario. En algunos casos, sustituido su titular porque no llegó a firmar una firma, no llegó a firmar un documento que parecía beneficiar una compra cuestionada. Eso salía en el expediente Pulpo, por ejemplo. Y tenemos al Ministerio Público, que no hay que ir muy lejos, el Ministerio Público fue parte de la estructura de corrupción de República Dominicana. Ahí está el caso Medusa, que desnuda, cómo era una corrupción dentro y hacia afuera, y lo que eso implicaba. De modo que hablar de estos órganos es vital y la manera en que estos organismos puedan, digamos, que institucionalizarse, confrontar con la corrupción, superar viejas mañas, va a determinar el camino de la lucha contra la corrupción. No se trata solo de presentar expedientes ante los tribunales de la República, que lo hace una unidad específica del Ministerio Público, sino de un conjunto de instituciones que tienen que trabajar para lograr un Estado de derecho pleno y sobre todo para lograr que la justicia alcance a todos, que no sea una justicia con una diosa temis que tiene un ojo abierto y otro cerrado. Entonces, en el día de ayer se produjeron tres cosas, tres acontecimientos que tienen que ver con órganos de control. Usted dirá, y usted se pone a pensar, ¿cuándo usted vio que la Contraloría fue objeto de noticias? ¿Cuándo usted vio que la Cámara de Cuentas estuviera así, de presiones por asuntos supuestamente internos? ¿Cuándo usted vio eso? Bueno, en estas circunstancias es previsible verlo. Ayer la magistrada Miriam Germán, y comienzo con el Ministerio Público, se refirió a las presiones, dice, que pretenden desmilitar muchas veces el trabajo del Ministerio Público, es consciente de que esas presiones muchas veces vienen de sectores que utilizan los mecanismos mediáticos para eso. Y eso es bueno decirle a la gente, ustedes van a escuchar mil diabluras, mil cosas, mil cuentos, mil historias, y la gente misma tiene que saber coger y dejar. Porque este es un tiempo de redes sociales donde le pueden decir cualquier barbaridad. Entonces, está muy claro que hay recursos, hay capacidad de pago, hay capacidad de compra, hay voces que tratan de conculcar y de dañar al Ministerio Público, es lo que decía la magistrada Miriam Germán. Vamos a comenzar con ella, vamos a compartir lo que dice. Acusar es uno de los más grandes poderes que puede desplegarse desde el Estado. No se puede tomar a la ligera, tampoco podemos ignorar que el Ministerio Público está expuesto a innumerables presiones que pretenden desmeritar su labor con juicios de valor infundados y campañas mediáticas de descrédito que suelen ser una especie de defensa anticipada. Defensa anticipada porque incluso hay casos que no han llegado a los tribunales todavía, donde ya la gente se comienza a defender. Esto decía ayer la magistrada Miriam Germán, no olvidemos que recientemente había informaciones por todos lados, si usted no comprendía bien, donde hablaban de un pleito en el Ministerio Público, atizando a ver cómo era posible que el Ministerio Público se dividiera. O sea, lo más importante ahí es que tanto la magistrada Miriam Germán como sus adjuntos y todo el Ministerio Público entiendan ese aspecto y qué bueno que ella se refiere a esas campañas que han caracterizado los últimos días. Y el mejor ejemplo, Edith, de lo que es una defensa anticipada a la que se refiere la magistrada Miriam Germán cuando habla de ese acoso, de esa presión sobre el Ministerio Público, es lo que está ocurriendo desde hace una semana con el caso Donald Guerrero. Todavía no hay una acusación formal, todavía eso no ha llegado a los tribunales y ya hay toda una andanada de ataques y de defensa previa, de acciones defensivas previas o defensa anticipada, como ella correctamente le llama. Hay un aspecto que hay que destacar. A veces se habla, por ejemplo, de un Estado narco, cuando dentro del Estado de un país los narcotraficantes llegan a tener tanta influencia, no en todo el Estado, pero siempre esas claves. Siguiendo esa forma de denominar, podríamos hablar de que estamos saliendo de un Estado corrupto, el Estado mismo, la estructura del Estado. Ahorita Edith mencionaba, pues, instancias que debían de servir de control, estamos hablando de nuevo, Cámara de Cuentas, Contraloría, el Ministerio Público, que es el caso más importante que estamos manejando, pero también, y lo acaba de mencionar Miriam, muchos medios de comunicación. Una de las habilidades, de las mañas, que tuvo este sector corrupto, que corrompió el Estado mismo, fue el hecho de comprar voces. Las famosas bocinas, que se volvió una especie de algo que ni siquiera estaba oculto, era la franca. Simple y llanamente se decía que estos periodistas eran comprados y ellos no tenían inconveniente en mostrar que eran simplemente asalariados para hablar bien de tal o cual personaje. Entonces, salir de esa situación va a requerir de la sociedad dominicana mucho tiempo, pero mucha energía. Todavía los mecanismos constitucionales para escoger el Ministerio Público, no voy a dejar de insistir en eso, son los mismos que permitió todo ese entramado de corrupción. Tenemos que prestarle atención a eso. Una cosa es que en este momento, gracias a una decisión del Poder Ejecutivo, tenemos ese Ministerio Público que nos está dando tantos buenos ejemplos de lo que se debe hacer en justicia. Pero seguimos con problemas. La estructura básica de escogencia del Ministerio Público sigue siendo la misma. Es decir, eso con un decreto se puede cambiar completamente. Entonces, la sociedad dominicana tiene que luchar para lograr cambios institucionales más profundos que impidan que situaciones así vuelvan a ocurrir. Entonces, siguiendo con el Ministerio Público, vamos a ver los tuits que escribió ayer el magistrado Wilson Camacho. Él escogió una figura, la figura de Eva Yoli, que es una reconocida... Ahí tienen ustedes, ustedes tienen la segunda parte, pero él dice, hoy 7 de septiembre, cumplo dos años al frente de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa Pesca y aprovecho la ocasión para compartir algunas ideas de Eva Yoli, ex magistrada francesa, a la que sumo algunas conclusiones y observaciones. Entonces, bueno, esos dos son los concluyentes, pero yo quisiera leerles lo que... porque vale muchísimo la pena. Este es el final, pueden venir conmigo. Pero hay... Es increíble todo lo que recoge. Y es de un escrito, algunos medios le llamaron El Grito de Eva Yoli. Ustedes lo pueden buscar así, El Grito de Eva Yoli. Debo aclarar que cualquier parecido con la realidad local es más que coincidencia. Vamos a ver. Eva Yoli escribió el libro Impunidad, La Corrupción en las Entrañas del Poder. Eso fue en el año 2003. Vamos a ver si lo encuentra nuestra productora. Impunidad, la corrupción en las entrañas del poder. Para mostrarle el libro. De cual tomo alguna de sus vivencias, observaciones y exhortaciones en la lucha contra la corrupción. Yoli es considerada un símbolo de la justicia, que busca la igualdad ante la ley y lucha contra la impunidad de los poderosos. Es promotora de la Declaración de París, una llamada a la acción contra la corrupción en gran escala. La citada declaración inicia. Nosotros, firmantes de esta declaración, ciudadanos del mundo, venidos de las cuatro jenicones de la tierra, de países ricos y pobres, denunciamos los efectos devastadores de la gran corrupción, con su colorario, la impunidad de sus beneficiarios. En el citado libro, Yoli se pregunta, ¿qué democracia puede sobrevivir si las élites han adquirido de facto el poder de violar la ley y la garantía de quedar impunes? Podemos todavía impedir que nuestros hijos conozcan cuando sean adultos un mundo donde la impunidad reine entre las élites, donde únicamente tengan obligaciones los ciudadanos comunes. Nuestros hijos no se merecen esto. Exclama, además, hay que saber lo mucho que cuesta hacer retroceder las fronteras de la impunidad. Sobre las dificultades de investigar corrupción, dice, No se gana nada con ser débil. Los obstáculos deben reforzar la determinación. En cuanto a las élites, indica, en su universo, poblado de políticos de primera línea y de magnates de las finanzas, entre los cuales figuran algunos depredadores de alto vuelo, la justicia existe solo como algo accesorio. La ley debe adaptarse a su conducta y no a la inversa. Viven en el universo de la acción sin control, allá donde tan solo cuenta el salvoconducto del príncipe y la ley del más pícaro. Si no se ve, no existe. Entonces, bueno, él, bueno, al final, voy a saltar a alguno. Piensan que voy a claudicar y a someterme, pero aunque llegue a titubear, aunque tiemble, aunque dude, aunque a veces me equivoque, no desistiré. Sus amenazas incluso llegarán a alentar mis investigaciones, cosa que con toda seguridad ellos no habían previsto. Esto es Eva Yoli, esto lo escribe, él está citándola. Pero oye, oye esta, que a mí me cae, pienso que cae como anillo al dedo en esta ocasión. Dice, en ocasiones, una investigación se parece al juego del gato y el ratón, pero pueden invertirse los papeles. Todo ocurre como si, para avanzar, tuviésemos que pagar un boleto de entrada, un precio para caminar hacia la verdad, casi a cada paso. El mundo gira al revés. Sí. Al parecer, se protege a los sospechosos mientras que se desafía a los magistrados. Es lo que está ocurriendo ahora. Aquí, porque, fíjate, fíjate quiénes fueron al banquillo de los acusados primero, en el caso de Donald Guerrero. Los investigadores. Los investigadores. Los investigadores. Pero antes de eso, David, estuvo, bueno, yo le escribí un artículo en el periódico El Día, que lo titulaba Una fortaleza sitiada. Miriam Germán, Jennifer, Una fortaleza sitiada. Y advertía sobre la necesidad de que en el Ministerio Público se evitasen las grietas. ¿Por qué? Porque hay toda una trama, hay toda una intención, que yo pienso que, fracasada, para meter, para meter cizañas entre ellos. Y ellos deben entender que no pueden permitir ninguna grieta en el Ministerio Público. Y estos tweets, estas citas que hace Camacho de Yoli, de Eva Yoli, creo que van en la dirección correcta. Van en la dirección correcta y es un alivio para uno que dice, bueno, ¿qué va a pasar? Señora, ¿quién se ha llegado a tratar, como dijo Miriam Germán ayer, de poner como que los malos son Miriam Germán, Jenny Berenice? Y aquí está la pregunta de él, precisamente, y por eso viene muy a cuento. Dice, finalmente se pregunta, Yoli, ¿quién hace peligrar el contrato social? ¿Los criminales o aquellos que lo persiguen? Porque hay gente que quiere que se quede todo así, con la paz del cementerio, que nada pasa. Las cosas no pueden seguir así, somos nosotros quienes debemos oponer una respuesta a la altura del desafío que se nos está lanzando, dice ella. Ahora que tú vuelves con el tema, y Eva Yoli lo plantea también, del contrato social, no es posible construir una sociedad, no es posible construir un mundo, un ambiente, donde la decencia prime, si tú permites la impunidad. La impunidad no puede ser permitida en ningún escenario, y aquellos órganos, individuos, que están encargados de perseguir la corrupción, de perseguir el crimen, tienen que tener el respaldo, no solamente del Estado y las instituciones, sino también del pueblo. Tienen que ganar conciencia el pueblo de la necesidad de respaldar aquellos actores que por sus funciones están llamados a perseguir el crimen, a perseguir la corrupción. Un Estado corrupto, como mencionaba Llorita, es un Estado que simplemente va aniquilando las bases de la sociedad y procura su destrucción. Es de bien que Eva Yoli y otros están planteando que no es un problema solamente a nivel de un país como República Dominicana. Recuérdense que hace dos años en Estados Unidos había comenzado una persecución contra órganos electorales que habían planteado claramente que quien había ganado era el actual presidente. Y hubo una persecución contra ellos y el presidente en ese momento incluso les demandaba que falsearan los datos para poderse quedar en el poder. O sea que eso es un problema que estamos abordando a nivel mundial. el problema de la corrupción y hay que evitar la impunidad en todos los escenarios posibles. Bueno, yo que usted lo dice que se comporta igual en todas partes así mismo es lo dice él. Mire, lo anterior nos permite concluir y esa es la conclusión de Wilson Camacho. el poder se comporta de forma similar en todas partes y en cualquier época. Ante esta realidad los fiscales debemos responder siendo cada vez más fiscales. Debemos asegurar un cambio de ciclo, provocar el punto de inflexión ahora. No obstante, sabemos que estos procesos sociales no son lineales, más bien se dan en CIS-SAP. La lucha contra la corrupción y la impunidad no es una carrera de velocidad, es de resistencia. Seguimos adelante, no tenemos compromisos con la impunidad, es nuestra responsabilidad fomentar una cultura de transparencia y de respeto a la ley. Señalar que nada ni nadie está por encima de nuestro compromiso con la sociedad dominicana. Somos conscientes de nuestra responsabilidad histórica y de que la misión es más importante que nosotros. No hay fuerza humana que nos aparte del objetivo de derrotar la impunidad en República Dominicana. Y para eso evidentemente hay que contar con la sociedad dominicana, con un compromiso de la sociedad dominicana. Los casos que estamos mirando, que la corrupción sea un tema de importancia en este país ha sido producto de que la gente lo ganó a golpe de calle. Y de comunicadores y periodistas valientes. Acompañándolos. Exacto. Porque fíjate bien que hubo una persecución en los momentos más difíciles, una persecución tenaz contra periodistas y comunicadores que estaban planteando los problemas. Aquí hay una confianza en algunos periodistas y comunicadores que han sido valientes y han sido honestos. Pero hay un gran grupo que se han vendido, que la gente conoce sus nombres y sus caras. Entonces, es un compromiso del Ministerio Público. Como tú dices, Edith, es un compromiso del pueblo, pero también es un compromiso de periodistas y comunicadores que estén casados verdaderamente con la honestidad, con la integridad y la persecución de todo este tipo de corrupción y crimen. Yo creo que vale la pena citar otro de los tuits, otra de las citas que hace el magistrado Wilson Camacho, dice textualmente, cito, nos enfrentamos a la soberanía de la impunidad, al corazón del poder, ese que muerde y quema. En estos procesos existen, atención, existen corrientes subterráneas que trabajan con sus armas favoritas, atención, la intimidación y la manipulación y efectivamente aquí hay un intento de manipulación en esa defensa previa, por ejemplo, en el caso de Donald Guerrero, en el caso del pulpo, en el caso del coral y demás, se ha pretendido primero deslegitimizar, como es, desacreditar al ministerio público, luego intimidar, es decir, el poder que tienen y efectivamente tienen poder, pero, como él dice, parece que es la decisión firme, férrea, de Jenny, de Wilson, de la magistrada Miriam Germán, pero yo pienso que de todo un cuerpo que hay allí en la procuraduría, no rendirse, aún están enfrentando un poder, un poder, un hecho histórico, dice, sin precedentes. Hay que decir, bueno, cumplía dos años Wilson Camacho al frente del PESCA, que entra precisamente por designación de la magistrada Miriam Germán, que la vimos hablando antes, eso no tiene precedentes, el PESCA en lo general fue un organismo subsidiario de poca relevancia, yo recuerdo que había un director del PESCA que decía, fíjate dónde estamos, debajo de la escalera, entrevisté otro alguna vez que dijo, nosotros no tenemos ni papel para sacar fotocopias, era un órgano que estaba al margen, porque nunca hubo un interés cierto de perseguir la corrupción en República Dominicana, de hecho hay estudios que así los recogen, recuerden el informe de participación ciudadana a 20 años de impunidad, los pocos casos que se dieron aquí de judicialización de actos de corrupción era gente que posteriormente obtenía el perdón presidencial, entonces lo que estamos viviendo es algo nuevo, mucha gente cometió tropelías y lo hizo a la franca, a la clara, porque aquí no pasaba nada, ustedes están mirando las pruebas, gente que hacía sus cosas como con la cara limpia, con la cara limpia, así como sin ningún problema, dejando huellas, porque decía aquí no pasa nada, cuánta gente se ha enriquecido a costilla del pueblo dominicano de todo lo que aquí ha ocurrido, cuánta negación de justicia también y persecución a los que resultaban contrarios, entonces, y contrario a sus fines de enriquecerse, a sus fines de su corrupción, ahí tenemos todos los casos, la gente que está devolviendo dinero al ministerio público, eso se paga solo, entonces, es importante destacarlo en el día de hoy porque tenemos una situación digamos con todos los órganos de control, ayer por ejemplo se conocía una audiencia, esta audiencia fue un recurso que interpuso ante el Tribunal Superior Administrativo alguien que está en proceso de investigación que todavía no se le ha acusado que es el señor Ángel Locuart y está acrellándose contra los técnicos de la Contraloría General de la República por la investigación, es la unidad antifraude, esa unidad antifraude que está poco habituada de estar en los medios que entonces se hable de ellos que se le, por ejemplo, que llegaron a tener sus cuentas de nóminas embargadas, ese es el tipo de situación al que se puede enfrentar, entonces vamos a ver lo que se decía ayer en esta audiencia es una demanda de responsabilidad patrimonial ante el Tribunal Superior Administrativo de un caso que exactamente se está tratando de dar respuesta por adelantado, porque todavía no se ha formulado la pregunta, es un caso que no ha llegado a los tribunales, vamos a ver lo que se decía allí. Conocen a lo cual, esas personas hicieron un informe dentro de lo que le corresponde, dentro de su norma y entonces ni siquiera lo conocen, se dieron cuenta cuando le comenzaron a llegar los embargos de los bienes y le embargó todo y nosotros lo desembargamos en el tribunal, ganamos y aquí le vamos a ganar también. Realmente se trata de una demanda en responsabilidad patrimonial, no podemos ni atribuirle al doctor Locuar y los demás abogados que participan de la demanda ninguna actuación diferente a que no sea una defensa que nosotros asumimos frente a los criterios que les bozan. Bueno, según la ley de la Contraloría, la ley 10.07 y el reglamento 491-07 en su artículo 20, ninguna persona física o jurídica podrá alegar agravios ni interponer demandas civiles o penales contra el Contralor General de la República y el personal bajo su mando como consecuencia de los informes emitidos en el ejercicio de sus atribuciones y funciones. Eso dice la ley. Los servidores de dicha Contraloría responderán por la calidad profesional de sus informes. Entonces, bueno, este es un punto, generalmente lo que pasa y uno lo ve en muchos países que si alguien que ha sido funcionario público está implicado en algo o le señalan, dice, bueno, yo voy a los tribunales. Lo que hizo el exdirector de presupuesto. El director de presupuesto dijo, yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Yo respondo. Cuando ustedes me llamen no hay ningún problema. Yo estoy listo para responder. En cambio, el camino que escogió fue atacar primero y atacar de manera insensata porque realmente esas personas no son responsables de nada más lo que trabajó precisamente. Para eso que están, David. Señores, hay una canción bellísima, bellísima. Ojalá lo puedan escuchar. Lágrimas negras. Ay, ay, ay. Tiene lágrimas negras. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un refrán que tiene que ver con lágrimas aquí en el país que habla de que el que tiene la lágrima honda tiene que llorar temprano. Comienza a llorar temprano. Algo así es lo que está pasando con estos abogados porque todavía no está. Además, esos órganos están para eso. Se les paga para eso, para que investiguen, para que vean si se hizo todo correctamente. Lo que pasa es que, por ejemplo, funcionarios públicos que estén en área de investigación, que vean que sus domina son congelados, se presenten situaciones de este tipo, podrían sentir una especie de presión. Y ser intimidados. Sí, sentirse intimidados. Lo que decía Wilson Camacho en la cita. Podría sentirse la intimidación y la presión. El otro caso que traemos hoy es el de la Cámara de Cuentas o órgano de control también. Fíjense ustedes que no es casual, Ministerio Público, Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas. En el caso de la Cámara de Cuentas, ayer daba una voz de alerta al senador Dionísio Sánchez. Vamos a tener ese corte. Pero hay algún contexto de eso que está ocurriendo en la Cámara de Cuentas que queremos puntualizar hoy. Pero comencemos con Dionísio Sánchez, señor director, el senador por Pedernales, refiriéndose a la Cámara de Cuentas. Hoy nosotros queremos emplazar al presidente del Senado, al presidente del Senado, a que le diga a este hemiciclo y al pueblo lo que se está diciendo en las cuatro esquinas del país. Que tres miembros de la Cámara de Cuentas vinieron y se reunieron con el presidente del Senado y le mostraron delitos graves. Tan graves como una carta que acusa de acoso sexual. Y las recomendaciones que se dieron fue que se hagan reuniones familiares. Nosotros necesitamos que el presidente del Senado le explique al país si eso es cierto. Porque lo que se está tratando no es de un asunto, es una visita oficial de tres miembros de la Cámara de Cuentas que vienen aquí buscando el apoyo al órgano, a la institución del Estado que corresponde a ser. Bueno, hoy está la Cámara de Cuentas que es el escenario del próximo lío o problemas público en este momento. Miren, yo creo que parte de lo que está ocurriendo ahora con la Cámara de Cuentas de la República Dominicana se debe, en parte, a que el PESCA no ha logrado todavía presentar la acusación a los antiguos miembros de la Cámara de Cuentas. Ese es probablemente el único caso donde la magistrada Miriam Germán se ha referido de forma directa. Lo hizo en una entrevista que concedió este programa y dijo, incluso, yo conozco al padre de uno de ellos, el que era presidente de la Cámara de Cuentas, pero lamentablemente se falló y van para la justicia. Las evidencias de los manejos y de las manipulaciones que había en la anterior Cámara de Cuentas son obvias. Nosotros en este programa pudimos tener conversaciones con técnicos de la Cámara de Cuentas en algún momento, hicimos algunas entrevistas e incluso recibimos documentación que sugieren que la investigación de la Cámara de Cuentas es una de las investigaciones más fuertes en cuanto se trata de un órgano de control que en muchos casos mintió. Por eso se llamaba maquilladores o maquillaje o que maquillaban y ustedes recordarán que por mucho tiempo se llegó a decir que la Cámara de Cuentas era de cuentos. Entonces, al no procederse judicialmente y ese caso todavía no estar en los tribunales yo supongo que algunas personas pensarán que eso ya está pasado por agua bendita, que ya eso no pasó, que eso está bien. De hecho, parte del conflicto que tiene la Cámara de Cuentas actual es que hubo, hay una especie de división interna y esa división tiene que ver con un elemento político y yo creo que en algún momento tiene que salir que político en República Dominicana quisiera apoyar que los casos de corrupción no avancen, por ejemplo. Entonces, se ha estado pidiendo una parte de esa Cámara de Cuentas porque hay una división y Dionisio Sánchez sí alusiona a eso pero tiene que ver sobre todo por ese carácter que la Cámara de Cuentas actual publicara informes de auditoría de la Cámara de Cuentas anterior. Informes sin revisarlo, o sea, porque ya están hechos vamos a publicar esos informes. Algunos de esos informes han sido sometidos al escrutinio del Ministerio Público. Hay una resistencia dentro de la misma Cámara de Cuentas a que eso fuera un hecho y ahí comenzó una especie de guerra. En este momento tiene una situación delicada la Cámara de Cuentas. Yo me asombro del tema del acoso sexual por un motivo que es un tema que uno ha trabajado mucho y que para mí es fundamental. El acoso sexual no se lleva al presidente del Senado se lleva al Ministerio Público. Para eso existe. Sí, para eso existe al Ministerio Público. Si alguien quiere, o sea, no es un chisme que circula, es una denuncia que se formula ante el Ministerio Público con toda la seriedad y le corresponde al Ministerio Público determinar el peso de eso que se dice. No es un tema de debate público, de que vamos a debatir si hubo o no acoso. Tiene que judicializarse. Si hay un acoso y alguien dice bueno, me acosaron por la razón que sea, lo que se recomienda literalmente es presentarse ante el Ministerio Público formular una acusación y eso se pasa por el sedazo de una investigación de rigor porque no en la calle se pasa cualquier cosa pero no hay un rigor para que haya una investigación ni siquiera hay un beneficio a la posible víctima. Eso sería lo que había que hacer. Incluso, Edith, recordemos que funcionarios de este mismo gobierno han sido sometidos por ese tema y han sido judicializados. Entonces, si hay razones, si hay fundamentos porque siempre habla de dos partes entonces eso se somete al escritorio del Ministerio Público. Ahora, mucha atención al tema de la Cámara de Cuentas. Mucha atención al tema de la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas es un órgano vital, fundamental, por ejemplo, para las investigaciones, para hacer auditorías, hay auditorías que no se han hecho, hubo muchos problemas tengo entendido con el tema del personal. Hay reuniones referidas de la anterior Cámara de Cuentas que quedaron consignadas en actas con procedimientos que muchas veces se tildaron de irregulares. Entonces, como no ha llegado el caso de esa investigación, ya eso parece que se olvidó. Creo que por eso quizás alguien se anime a decir, bueno, vamos a revivir todo lo que hizo la anterior Cámara de Cuentas, que ha tenido muchos problemas en nuestro país. Hubo un momento, tú recordarás, que hubo un juicio en el Congreso Nacional contra la Cámara de Cuentas. Sí, un juicio político. Terminaron destituyendo todos sus miembros. Fueron destituidos todos. Algunos se renunciaron en la víspera para que no lo destituyeran, porque se habían incrementado el salario. Sí. Posteriormente, vino la siguiente Cámara de Cuentas. Destituida, la persona que probablemente más investigó, le dijeron, mira, el presidente no quiere que tú te hayas. Así, a la franca, quitada. Y se creó, situaciones diversas en ese momento. Correcto, se creó dentro de la Cámara de Cuentas todo un equipo de auditores especialistas en maquillar o en arreglar auditorías. De manera que quedaran bien. Por eso me sorprende. Por eso se llegó a llamar, se llegó a tildar la anterior Cámara de Cuentas como Cámara de Cuentos. Y yo quiero que la gente reflexione sobre algo. Fíjense, cuando usted lee un periódico, bueno, de hecho la gente lee, creo que por el sentido común le dice, voy a leer este, voy a leer aquel. Si usted está viendo este programa, por alguna razón, confía muy probablemente en lo que estamos diciendo aquí, aunque no 100%, y no deben confiar 100%. Siempre duden, duden hasta de sus dudas. Pero bueno, algo que debe hacerse, filosofé un poco, ¿eh? Sí, lo hiciste muy bien. No hay que dudar hasta de la duda de uno. Miren, cuando usted lea un libro, eso me lo enseñó Dios en el Céspedes, me lo enseñó Abel Fernández Mejía y otros profesores que yo tuve en la universidad como Narciso González. Cuando usted lee un libro, debería empezar, debería empezar por saber cuál es el autor. Y a partir de ahí usted decide si sigue leyendo o no. ¿Cuál es la época en que se escribe para poder entender el significado de todo lo que está allí? Cuando usted escuche críticas sobre, y no digo que no sean criticables, por el contrario, deben criticarse. Cuando usted oigan críticas o ataques contra Miriam Germán, o sea, contra el Ministerio Público de ahora, contra la Cámara de Cuentas, contra la Contraloría General de la República actual, fíjense quiénes hacen la crítica. y probablemente sean la misma gente que cayó durante Jean Alain, que nunca se atrevió, al contrario, eran alabarderos del look, del bonito look de Jean Alain o de lo bien que lo hacía la Contraloría o por qué no debía atacarse la Contraloría o la Cámara de Cuentas, la Cámara anterior. Fíjense bien siempre quién ataca y eso le dirá cuál es la intención. Miren, nada, o sea, son los tres órganos hoy sobre la mesa, Cámara de Cuentas, Contraloría General de la República, Ministerio Público. En el caso de la Cámara de Cuentas hay una situación difícil, es lo que tengo entendido, hay una especie de división de los miembros, otra vez volvemos a hablar de la necesidad de gente con independencia, dependencia de criterio pegada a la ley y que no sean partidarios políticos, exacto, respondiendo a claves políticas. se necesita en organismos como ese, son tecnócratas, no cuadros políticos. Ahora que miren para atrás la historia, la historia de la Cámara de Cuentas es que muchas veces no ha logrado sostenerse, uno recuerda cuando sacaron a esos cinco miembros de la Cámara de Cuentas, algunos renunciaron en la víspera, yo recuerdo ese juicio. fueron días duros, a veces a la gente se le olvida, y bueno, el Ministerio Público sabemos que tiene muchísimo trabajo, pero probablemente si la acusación con respecto a lo que pasó en la anterior Cámara de Cuentas estuviera ya depositada, que no quiero decir que no es nada de meterle prisa, ellos tendrán su tiempo y sabemos que tiene muchísimo trabajo, pero es evidente que nadie se atrevería a tratar de... de comparar siquiera de lavar sus antiguas... de lavar lo que se maquilló, de lavar lo que se maquilló, de quitar el maquillaje y maquillar de nuevo. Vamos a ir a la pausa, cuando regresemos de esta pausa hoy vamos a hablar de educación, educación es un punto fundamental, bueno, hasta hoy todavía es punto de portada por lo que estamos haciendo con el 4% para la educación, y hablamos de esto y de mucho más de los retos educativos en este país, sobre todo a nivel superior también con el rector de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra Cecilio Espinal Espinal, él va a estar después de esta pausa, vamos a la pausa señor director y regresamos de una vez. El día camina contigo allá donde vayas, cuando salgas de casa continúa con nosotros en YouTube. El día 25 años de buen periodismo. de buen periodismo.